Su español es un poco malo porque venimos de Estados Unidos ¡Oh! Es un pequeño Es un niño ¡Children! ¡C'mon, Dios! ¡Children! ¿Qué? ¡Children! A ver, pues ahora Niño, niño, niño ¡Niño, niño! ¡Amas? Ok No, dice que está contento de estar aquí, Jorge ¡Ah, ok! ¡Dice que está contento de estar aquí! ¿Y a qué se dedica el niño allá? ¿A qué? Él está en primaria ¡Oh! Primaria Elementary School Elementary School ¡Oh! Colegio elemental 7022 ¿Está en un colegio público igual que todo el mundo o está en un colegio privado? No, en un colegio privado Ah, está en un colegio privado No, pero es que allá la educación pública también es chévere Está bien, puto Ahí es donde ponlos ¡Pau, pau, pau! Los tíos ¡Children!